¡Wow! ¡Increíble! Me llamo Alice Pinder, tengo 25 años, acabo de ser mamá. Ese podría ser un poco grande para mí. ¿De qué salía? Es provocativo. Desde que me convertí en mamá, mi cuerpo ha cambiado por completo. Tengo atributos que tal vez no tenía antes. Y me gustaría volver a verme como yo el día de mi boda. Me gusta este. Sería bueno usar algo que sea más como yo en lugar de yo como mamá. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Alice. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Sue, seré tu asesora el día de hoy. Y hoy traje conmigo a mi mamá, y a mis dos hermanas, Emily y Annie, y a mi futura suegra Linda. ¿En cuánto tiempo es la boda? En ocho meses. ¿Ocho meses? Normalmente decimos que un vestido toma un año en llegar. Bueno, mi novio inoportunamente me lo propuso cuando estaba embarazada. Así que esperé una eternidad para probarme los vestidos y tuve que esperar hasta sentirme cómoda. ¿Cómo se llama? Se llama Charlie. Charlie me hace reír todos los días. Creo que se ha vuelto más guapo a medida que pasan los años. Y de hecho, ahora que somos padres, lo veo con otros ojos y lo amo aún más. Me voy a casar en España. ¿En España? Esperemos que bajo la luz del sol. ¿Qué tipo de cosas buscas? Me encantaría algo ceñido. ¿Quieres ser una mamá atractiva? Quiero ser una mamá atractiva. Una mamá sexy. Me encantaría usar algo un poco sexy. ¿Tú qué piensas sobre el vestido? Creo que se sorprendería si se probara algo más de princesa. A mi mamá le gustaría verme con un vestido estilo princesa, pero me encantaría usar algo ceñido, favorecedor y sexy. ¿Cuál es tu presupuesto? Aproximadamente dos mil dólares. Si gustas, ve al probador. Sí. Nada más, si gustan tomar asiento, yo iré de compra. Nuestra reciente mamá quiere volver a su yo anterior con un vestido ceñido. Este podría ser muy atrevido. Mira esto. Pero también es posible sorprender con una falda amplia. El sueño de las mamás. Un poco de brillo, un poco de princesa. Bien, tengo el vestido para ti. No me impresiona solo viéndolo. Mamá quiere verte en un vestido de princesa, ¿no es así? Está bien, me alegra complacerla. No me veo con un vestido de princesa, pero me pregunto si no tendré esa sensación de novia a menos que use algo así. ¿Cómo te sientes en este vestido? Lo siento sin gracia. ¿Sin gracia? Se siente como anticuado, combinado con graduación. Este vestido no es para mí. No me ciñe en ninguno de los lugares en los que voy a trabajar duro para lucir. Y no me siento como una mamá atractiva en absoluto. ¿Crees que a mamá le va a gustar este? Creo que a mamá le encantará. Deberíamos mostrárselo a tu séquito. Espero que vean cómo me siento con él. Ay, queríamos brillo y eso brilla. Me encanta. Se ve hermoso. Me encanta lo de arriba. Cuando vi la parte de atrás, pensé, es increíble. Mamá, ¿qué estás pensando? Creo que es precioso. Me encantan los detalles en el corpiño y el brillo. ¿Pero tú crees que soy yo? Sí creo. Por tu cara parece que no puedes ocultar que no te gusta. No, es su día. Y si no quiere usar ese, necesita tener el vestido con el que se sienta bien. Quiero complacer a mi mamá, pero no me siento como yo. Volvamos al probador. Brillo y un vestido sin espalda. ¿Y no te gustó? Lo lamento. Espero que hoy me sienta como mamá atractiva con algo. Y en realidad creo que algo ajustado sería mucho mejor. Bueno, algo muy ajustado. Sí. Muy atrevido. ¿Sí? ¿No te ves muy entusiasmada por este o sí? No, es que no es algo que yo hubiera elegido. Tiene elementos hermosos y es un vestido sensacional, pero se ve pequeño y ajustado y me preocupa que se me vean los bultos y me vea horrible. Este te queda muy apretado. Tienes que ver más allá de la talla. ¿Qué piensas? Es abrumador volver a usar algo atrevido y un poco sexy. Me emociona. Te ves impresionante. Gracias. El vestido es talla chica, que no creo que haya sido desde que tuve un bebé. Fue una sorpresa muy grata. Creo que lo que hay que hacer es mostrarles a los demás. Espero que todos lo vean como yo lo veo. Vaya. ¿Qué te parece, Alice? Me encanta. Creo que es hermoso. Tiene todo lo que pedí. Mi figura se ve encantadora en él y me siento como una mamá atractiva. Yo sé que no es lo que mi mamá estaba buscando, pero espero que vea cómo me siento y le guste tanto como a mí. ¿Crees que es muy atrevido para la boda? Bueno, tienes razón. Ella es una chica hermosa y sexy, ¿no? Si la tienes, presumida. Claramente te hace sentir muy especial. Sentirme como me siento con él es increíble. Y es muy agradable ver que les gusta el vestido tanto como a mí. Entonces, obviamente la gran pregunta, ¿cuánto cuesta? Este es de Dundon, London y cuesta dos mil trescientos setenta y nueve dólares. Y aunque no podía moverme en el vestido, me alegro mover el presupuesto porque es perfecto. Solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Le dices que sí al vestido? ¿Sí? ¡Sí! Como me propusieron matrimonio cuando estaba embarazada, tuve que esperar hasta ahora para probarme los vestidos y sentirme como me siento con este vestido. Es increíble. Me siento como una mamá atractiva. Me siento como una mamá atractiva. ¡Vamos!